El funcionario de Acueductos y Alcantarillados se reunió con el alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes, para explicarle los trabajos de reparación que se han llevado a cabo para solventar las afectaciones que han habido en el acueducto recientemente, producidos por los fenómenos climatológicos de semanas recientes, en especial en noviembre con el paso de ETA. Entre los acuerdos a los que se llegaron está realizar un estudio técnico de los puntos más vulnerables del acueducto e implementar mejoras, para lo cual se espera iniciar el estudio de ingeniería la próxima semana. Asimismo, se acordó identificar y valorar fuentes de abastecimiento provisionales para los casos de futuras emergencias. En la reunión también participaron el jefe cantonal de AIA en esta zona, Mario Villarevia, y el ingeniero Juan Pablo Balcázar.